Estar en pareja es como danzar. Aprender a estar juntos es como bailar con otra persona. En Argentina nos gusta decir que una pareja es como bailar un tango, donde en algún momento uno lleva y el otro se deja llevar, donde el encuentro, la sensualidad y la confianza son imprescindibles para que el baile salga. Y si eso no sucede, la danza no cuaja. Pero ¿cómo puede empezar todo de una manera tan maravillosa y terminar en el juzgado de guardia el lunes a las ocho? Y yo creo que es porque algunos monstruos interrumpen el camino de las parejas, ¿sabes? Hay básicamente algunos monstruos que son inevitables y que las parejas tienen que resolver. Y el primero, el primero de todos, misteriosamente, es el monstruo de la decepción de que la pasión enamoradiza no va a durar para siempre. Es el primer descubrimiento. Cuando uno se casa con alguien, se casa perdidamente enamorado y como está enamorado no ve al otro, ve solamente lo que uno espera que el otro sea. Pero un día, un día uno se despierta al lado de su esposa, al lado de su esposo, sucede, ¿eh? Uno no es consciente, se despierta, lo mira y se da cuenta de algo que nunca se había dado cuenta, de que el otro es raro. Es raro, es raro, es tan raro, es tan raro que quiere hacer el amor cuando yo quiero ver la televisión, quiere ver televisión cuando yo quiero leer, quiere leer cuando yo quiero dormir y quiere dormir justo, justo cuando yo quiero hacer el amor. Es raro, es raro, el otro es raro, el otro es raro. Y cuando uno se da cuenta de que es raro, entonces tiene dos posibilidades. O empieza a enojarse con el otro porque es diferente, o empieza a darse cuenta de que esa diferencia es lo mejor que le puede pasar en la vida, porque gracias a esa diferencia puede aprender. Y cuando se da cuenta de que es diferente, entonces se encuentra con el segundo monstruo que es competir, competir con la pareja. Una vez un paciente mío llegó a la casa después de una sesión y le dijo a su esposa, oye, ¿sabes qué? ¿Nunca pensaste que nuestro problema es que somos demasiado competitivos? Ella le dijo, claro que lo pensé, mucho antes que tú, idiota. Claro, claro, claro. Estaban en un lugar complicado, ¿no, amigo? Yo conozco a uno que dice, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Muy bien, claro, claro. Y después aparecerán otros monstruos, ¿no? Otros problemas, entre otros la rutina, la rutina. Pero de todo ese proceso, la pasión, el amor, la amistad, lo mejor es la pasión. No. Lo primero, ¿no? No. Lo mejor es el amor. Y el amor no es una pasión. Yo creía que el amor era la ceniza de la pasión. Pues, estás equivocado. El amor es la brasa que puede quedar encendida después del fogonazo de la pasión. Porque, imagínate, y esto es muy gráfico, si tú empezaras a pensar en el amor y la pasión y lo tuviéramos que representar, quiero hacer una travesura si me dejas. Si tú tuvieras que representar la pasión y yo la tuviera que mostrar para ti, yo diría que la pasión es así, de alta. Así de alta. Y si tuviera que representar el amor, te diría que el amor es así. Y si tú pudieras comparar las dos cosas, si yo tuviera dos papelitos, lo podría hacer. Voy a buscar uno más. Acá está. Si tú tuvieras que elegir en tu vida qué quieres, si quieres la pasión o el amor, ¿qué elegirías? A primera vista. Yo la pasión. Claro. Seguramente. Sobre todo porque mira la intensidad que tiene la pasión y mira qué poca cosa tiene el amor. Dirías, esto es la ceniza de esto. Pero esto es solamente una mirada superficial, Jesús. Porque si tú miras en profundidad las cosas por detrás... Pero mientras hura morrita. Escucha. Escucha. Si tú miras detrás, verás que todo lo que la pasión tiene de intensidad, el amor lo tiene de profundidad. Sí. Y entonces uno tiene que elegir si quiere profundidad y trascendencia o quiere fuegos artificiales e intensidad. Pero la intensidad, ¿qué es el amor? ¿Un amor para toda la vida? A veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. Lo que pasa es que esto, como no tiene profundidad, tampoco tiene estabilidad. Algunos escritores yo le he preguntado, ¿usted cree en un amor para toda la vida? Y me han contestado, para toda la vida de los demás sí, para mí ya no. Yo creo que sí hay amores para toda la vida, pero no se puede garantizar que todos los amores sean para toda la vida. Ya. Pero sí creo que esa es la apuesta. Y creo que alguien que no apueste a un amor para toda la vida, se queda en una relación frugal, transitoria e intrascendente. Una relación trascendente implica un compromiso, implica una entrega, implica un encuentro de almas. Y si no hay ese encuentro de almas, pues entonces quizá no hay nada. Una pareja necesita tres bases para apoyarse. Una es la atracción, muy ligada con la pasión. Otra es el amor, el sentimiento. Y la tercera es la confianza. Pero cualquier mesa de tres patas, si le sacas una, se cae. ¿La amistad ahí dónde está? Yo creo que está en el amor. Yo creo que está en el amor. Creo que es una derivación del amor combinado con la confianza. Porque no nos olvidemos que en tu amigo confías, y por eso es tu amigo. El amor puede ser la amistad entre dos personas que se gustan. El amor podría ser la amistad. Y yo diría que si el amor, si sucede el amor entre dos personas que se confían y se gustan, yo diría que podrían pensar, tengan el sexo que sean, en hacer una pareja, les iría bien. Pero ¿sabes qué? Me parece que en todo caso lo que pasa es que nos falta una definición de amor. Para entender cómo podríamos vincularnos con ello. A mí me gusta mucho, mucho, la definición de un señor que se llama Joseph Sinker, un terapeuta brillante de parejas. Él dice, el amor es la alegría que me da la sola existencia de la persona amada. ¿Lo quiere repetir? El amor es la alegría que me da la sola existencia de la persona amada. Fíjate que no habla de que esté para mí, que no habla de sexualidad, que no habla de encuentro, es la alegría que me da su sola existencia. Y toda persona que tiene un nieto, sabe de qué hablo. Pues sin embargo, el amor romántico es un impulso maravilloso que te hace olvidarte de ti mismo para entregarte, con un desprendimiento total de cuanto posees al otro. Pero ¿y quién quiere eso? Es lo loco. No, yo creo que mucha gente va detrás de eso y quiere eso. Y después se queja de que eso terminó, porque eso termina. Hay gente que quiere esto y que quiere vivir una vida saltando de amor en amor, y hay otros que no. Hay gente que quiere ser elegido una vez y para siempre, y hay gente que quiere ser elegido cada día. Y estos son estilos personales, cada uno sabe de qué va. Y hay algunos que en realidad buscan otro que los complemente, y hay otros que no. Préstame tu mano. Gracias. Este símbolo es el símbolo de lo que yo llamo un enganche. En un enganche, un pedazo de ti rellena un agujero mío, y a cambio de eso, un pedazo de mí rellena un agujero tuyo. Las parejas a veces se arman así, rellenando los agujeros del otro. Pero esto no sirve para estar juntos. Esto solo sirve para tironearse. Claro. Si uno no quiere tironearse, tiene que asumir, rellenar su agujero consigo, y juntarse con otro. Esto es estar juntos. Lo otro, es estar enganchados, y eso no tiene nada que ver con el amor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.